Interactuamos en las redes sociales con responsabilidad social, con veracidad, amigas, amigos, pero sobre todo con el profesionalismo que ustedes nos merecen. ¡Gracias! Amigas, amigos, pues hoy, 15 de abril del 2017, se cumplen 60 años del fallecimiento del ídolo de México, del gran Pedro Infante. Su servidor, Francisco Camarillo López, les hace la atenta invitación a que me acompañen a ver el siguiente video que Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato ha preparado para ustedes, con motivo, pues, del 60 aniversario de la muerte de Pedro Infante, el ídolo de México. Aquella mañana del día 15 de abril de 1957, la noticia de la muerte de Pedro Infante estremeció al pueblo mexicano. El ídolo de Guamuchil había sufrido un accidente en Mérida, Yucatán. Su pasión por la aviación le había costado la vida. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba, por eso es que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito león guanajuato, la bella con su jugada. Ahí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. Al funeral de Pedro, asistió gente de todos los niveles sociales, y ya no se diga al sepelio. Largas filas de automóviles, miles de personas formaron vallas para despedir al gran ídolo de México. Al inolvidable Pedro Infante, que ya jamás volvería a cantar su amorcito corazón. Amorcito corazón, yo tengo tempación de un beso, que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser, solo ser, un ser contigo. Te quiero ser, solo ser, un ser contigo. Te quiero ver, en el querer, para soñar. Amorcito corazón, que en la dulce sensación de un beso, vuelve lo quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañero ser, compañero ser, bien y hermano, y los años nos podrán pesar. Amor, ya no quiso escuchar. Si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida, se perdí en un abismo, profundo y negro, como mi suerte. Pedro Infante Cruz llega a la Ciudad de México a probar fortuna. Sus inicios como cantante fueron difíciles, pero poco a poco fue escalando los senderos del triunfo. En el año de 1943, grabó su primer disco sencillo con la canción Mañana, y a la cual le siguieron más de 300 canciones, entre las que destacan Amorcito corazón, Paloma querida, Te quiero así, La barca de oro, Camino de Guanajuato, Carta a Eufemia, y tantas y tantas otras que fueron auténticos éxitos. Interpretando a compositores como Rubén Méndez del Castillo, Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, entre otros. Hace 60 años de su muerte, las canciones de Pedro Infante siguen siendo cantadas por el pueblo de México, su público, su público que no lo olvida. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver, ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer, vale más pájaro en mano que ver un cienco volar, no te hagas más ilusiones, primero que te hagas ganar. Hombre muy carismático, Pedro Infante incursiona también en el cine nacional, y aparece por primera vez en la pantalla grande en la película La Feria de las Flores. Luego vendrían Jesucita en Chihuahua, La Razón de la Culpa, Arriba las Mujeres, mexicanos al grito de guerra, escándalo de estrellas, los tres huastecos, nosotros los pobres, a toda máquina, ustedes los ricos, ¿qué te ha dado esa mujer? Ahí viene Martín Corona, dos tipos de cuidado, escuela de rateros y muchas más. Que todavía no ando fuerte, yo también. Vuelveme al sepe. Una, sirve otra cucharada, yo también. En sus películas, Pedro Infante alternó con grandes artistas de la talla de Jorge Negrete, Luis Aguilar, Antonio Badú, Blanquestela Pavón, Lidia Prado, Fernando Soto Mantequilla, Silvia Pinal, Joaquín Pardavé y muchos más. La cinta Tizoc, filmada al lado de María Félix, la doña, fue distinguida con el oso de plata del Festival de Berlín y con el Globo de Oro de Hollywood. La cinta Tizoc, filmada al lado de María Félix, la doña, fue distinguida con el Pedro Infante era una persona sencilla, muy carismática, pero sobre todo destacaba por la simpatía que desplegaba. A eso se debe, amigas, amigos, el éxito que Infante tuvo en todas sus películas. Y, aunado a esto, que siempre, siempre desempeñó papeles que iban ajustados a la realidad, a la realidad del pueblo de aquellos años y que hoy, a 60 años de distancia, aún sigue teniendo emergencia, esa idiosincrasia del pueblo mexicano que Pedro Infante retrató en sus películas al 100%. Pues, hoy sábado 15 de abril del 2017, amigas, amigos, al conmemorarse el 60 aniversario del fallecimiento del máximo ídolo de México, de Don Pedro Infante, allá en el Panteón Jardín, al sur de la Ciudad de México, se estará llevando a cabo un homenaje al ídolo grande. Del mismo modo, en los estudios Churubusco, será develada una placa en honor a Don Pedro Infante Cruz. En el Panteón Jardín, se espera la asistencia de miles de personas, así como de artistas invitados. ¡Descanse en paz, Pedro Infante! ¡No! ¡Se está en paz, Pedro Infante! ¡Voy a ser! Ay, 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 yo cantaba y cantaba, es pasión mortal, me moría. Para terminar con esta breve semblanza a Pedro Infante, amigas, amigos, les comento que Pedro Infante hizo famosa a la ciudad de Bénjamo, Guanajuato, al interpretar el tema de Don Rubén Méndez del Castillo, titulado Bénjamo, y el cual mucha gente ha cantado, ha coreado infinidad de veces. Me voy reconcordando, si me quieren, mire pues chula, ya se revisa mi pueblo, eh. Ya vamos llegando a Péjamo, ya brillan allá sus cúpulas, de cuerda lejos parece un espejo, mi lindo Péjamo. Sus torres cuatas, son dos arcayatas, prendidas al sol, su gran variedad de pájaros, que sirvan de puro cúpulo. Sus torres cuantas, son dos arcayatas, prendidas al sol, su gran variedad de pájaros. Sus torres cuantas, son dos arcayatas, prendidas al sol, su gran variedad de pájaros, que sirvan de puro cúpulo.